Los caminados de este hombre me habían puesto una capa porque no se necesitaba que ese hombre era un hombre y servido, un hombre ciego. Gloria a Dios. Y tenía esa capa por su espalda. Y se sacando la vida de ese hombre. Gloria al Señor. Hoy cuántas personas no tienen una capa. Hay una capa que se llama pecado. Y está atando la humanidad. Está atando la vida de las personas. Yo quiero decirte en esta tarde que hay alguien que puede sacar la capa de tu vida. La capa del pecado que te ata. Y se llama la sangre de Jesucristo. La sangre limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Alabado el Señor. Aleluya. Dice que ese hombre es lo que Jesús pasaba. Gloria a Dios. Corriendo de cara a Jesús. Dándole ofre. Gloria a Dios. Oye el Hijo de David. Calabado. Unitado y levantado su voz. Gloria a Dios. Hijo de David. Ten misericordia de mí. Todavía está la misericordia de Dios sobre la tierra. Todavía está la misericordia. Mi tercer Espíritu Santo de Dios. Todavía hay misericordia sobre la tierra. Todavía hay perdón para su pecado. Amén. No importa el pecado que tú hayas cometido. No importa lo que tú hayas hecho. Tal vez tú estás diciendo. No tengo mucho pecado. Mi Dios ya no me va a perdonar. ¿Por qué decirle que el perdón de Dios está vigente todavía? Gloria a Dios. Ya que el hombre no le mandó su voto a Dios. Fue tan alto su voz. Pero más que su voz no fue. Que puso en Jesucristo el Hijo de Dios. El Señor dice que paró. Y le mandó a sanar. Porque escuchó la voz del Salvador. Todavía Dios está escuchando. Todavía no quiero estar abiertos a mi amigo amiga. Porque tú clamas a Dios. Dios está dispuesto a abrir tu oración.